Muy buenas amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a este muy humilde canal. Aquí con otro capitulado más de Hollow Knight y esta obra maestra indie, considerado uno de los mejores indie de la historia. Porque es que es un juego perfecto. Y vámonos, porque tengo muchísimas ganas de jugar. Nuestra filita number three. Y vámonos, gente. Aquí sin enrolladera. Venga, vámonos. Es verdad, nos quedamos por aquí. Es verdad. Me interesa, vamos a retroceder un poquito, ¿vale? Porque me interesa coger... Dos larvitas. Las dos larvitas. Dos larvas que nos dejamos, ahora lo vais a ver, ¿vale? Vamos, vamos a recordar controles. Hola, hola, hola. Un poquito guarrete, pero es que lo necesito, como ya sabéis, los que me sigáis con este maravilloso videojuego, esta maravillosa serie, me hace falta para el diario del cazador, ¿vale? Que es como una especie de diario que te hace para una colección de bichos, de monstruos. Y esto también. Hola, hola, hola. Vale, estupendo. Ya me vendrá el geo. Aquí no habré un burrito secreto, ¿no? Vale. Yo, que alivio, vixe. O sea, a poquito a poco que estamos teniendo las habilidades, se va notando ya la sortura en la jugabilidad, gente. No he dicho nada. No he dicho nada, no he dicho nada, vixe. No sé por qué en mi cabeza entraba un doble salto. Mira, mira ese cómo me hace la reverencia. Lo siento, amigo. Vale. No me lo dan, ¿eh? Lo del diario del cazador, ¿eh? Me vas a atacar, ¿o qué? Vale, perfecto. Venga, vamos a matar a bichos, gente. Yo, vamos así. En este juego hay que jugar despacito. Saborearlo en todo momento, ¿vale? Así que no hay prisa ninguna. Que no me acuerdo. Todavía no. Este ya lo tengo completo, ¿vale? Ya me ha salido. Ahora tengo que... Aunque, bueno, más para adelante creo que vuelven a aparecer, ¿no? Tampoco tengo que estar en esta zona. Es que si no, me voy a llevar aquí un ratillo, ¿eh? No, venga, vamos a ir para donde teníamos que ir. Da igual, ya no saldrá. Yo creo que ese... Yo creo que ese salía. Salía más veces, vamos. En otras zonas. Otra vez me caigo. Venga, vamos a retroceder. Me interesa... Es que lo malo que no se puede teletransportar. Está un poquito... Es un poquito largo el viaje, ¿eh? Pero bueno. ¿Dónde me coge más cerca? Vamos a mirarlo. Triqui, 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 tri... Vale, vale. Por aquí arriba me coge un poquito más cerca, ¿verdad? Es verdad que aquí me dejé un poquito de lore. Pero, ¿dónde era? Creo que fue aquí en los pinchos. Editando el vídeo. Me dejé ahí... Mira, me caigo. Es que no me quiero perder absolutamente nada. ¿Dónde estaba? Es que claro. Es que tampoco voy a estar aquí entreteniéndome buscando. ¿Dónde estaba el cacharro? Bueno, no me acuerdo, gente. Era una mijita de lore, pero bueno. Creo que era esto. ¿Puede ser? Esto mismo. La tregua continúa. Permanecemos vigilantes. Las bestias no se acercarán. Creo que era esto lo que me salte. Ahora mismo no recuerdo muy bien. Pero ya está visto. ¿Vale? Venga, vamos a curarnos, ¿vale? Vamos a curarnos dos mascaritas. Venga, seguimos por aquí. Esto también nos lo tienen que dar diario del cazador. Vale. Vale. Hola, amigo. Venga, ¿por aquí puede ser? Sí, por aquí. Vamos estupendamente bien, gente. Mi intención es ir al... A ciervo camino. ¿Vale? ¿Era por aquí? Sí, vamos bien. Y vamos a retroceder primero a sender... Bueno, primero no. Es que tengo que ir por senderos verdes. Que no es por nada. Espérate, vamos a mirar el mapita. Por aquí no puedo. Vale. Por aquí. Vamos... No, no vamos bien. Teníamos que haber bajado por ahí. Aquí hay un camino. Parecido que había un camino por ahí. Ah, mira. Por aquí no había cogido. ¿What? Bueno, pues estupendo. Mira, mira, gente. Qué caminito más secreto. Un segundo, ¿eh? Ahora me he rayado. Vale, no puedo retroceder. Venga, es por aquí. Eso era para monticulitos de geo. Mira, eso ya lo tenemos, te he visto. Poquito a poco ya iremos teniendo cositas. Y unas malas, si nos saltamos algunos bichos, ya iremos viendo. Que tampoco pasa nada. Mira, esta tajita nos la abrimos. Venga, maravilloso. ¡Eh! Mira que lo sabía que iba a explotar más. Mira que lo sabía. Vale. Por aquí quizás. No, por aquí no es. Pero me interesa ir por aquí. ¿Por aquí es por donde he cogido? Sí, por aquí es por donde estaba Cornifer. Entonces vamos estupendamente bien. ¿Es por aquí? Venga, let's go. Venga, páramo fúngico. Ya estamos llegando, gente. Ya que a poquito. ¿Dónde queremos ir? Vale, ahí está la estación. ¡Eh! Es verdad. El trocito de máscara, gente. Que ya que tengo el poder este, ya lo vamos a coger. ¡Oh! Aquí había que tener precisión. Cosa que he perdido práctica más. ¡Ecole! Vale, estupendo. Abrimos el atajo. Y yo creo que ya tenemos máscara nueva. Efectivamente. Venga, un trocito de vida más, gente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Venga, estupendo. Y ahora podemos ir por aquí. Siempre me equivoco. Míralo. Siempre me equivoco. Con esta gashí. O con el sirvete. Venga, aquí nos guardamos. Vale. Hola, miwi. Vamos a ir por el sendero verde. Es que creo que me coge más cerca por boca sucia. Porque me explico. Por boca sucia... Está por donde quiero ir. En verdad me... Sí, en verdad me pilla más cerca. Ahora lo vais a ver. Venga, let's go. Vamos a coger par de larvitas que nos saltamos. Vale. Por cierto, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Le terminamos ya de comprar a Iselda lo que nos faltaba? ¡Ah! ¡Papa nada! Nido profundo. ¿No desbloqueábamos nido profundo? Bueno, lo compramos por aquí mismo. Ya que no me lo das. Este creo que ya lo... Que ya le compramos todo. ¿Qué me vendes a mí, güey? Uy, esto yo... Me interesaría ahorrar. Es que me queda poquito, gente. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar un poquito. Que ya me quedamos un poco. Ya... No me queda casi nada más. Para llegar a 1800. Así que es una pena... Comprarme una cosa que no sea esa. Eso como es lo más caro, pues prefiero ahorrar para eso. Y una cosa que nos quitamos. Atención a este secreto, gente. ¡Qué guapo, eh! Y aquí cogemos un sello de Hollow Nest. Estupendo. Y aquí ya no tenemos nada. Vale. Por aquí... Vale. Aquí que yo recuerde... Había otra cosita curiosa. Vale. Montipulitos de geo. Por ahí sigue la cosa. Vale. Y vamos cogiendo secretitos poquito a poco. Vale. Pero aquí todavía no puedo ir. Un poquito más para adelante. Que no falta muso tampoco. Venga. Esto por aquí... Padre larva... Da igual. Ya lo visitaremos. Venga. Senderito verde, gente. Tenemos que ir donde estaba Cornife en el sendero verde. Que yo creo que por aquí nos pillaba más cerquita. Vale. Nos pillaba mucho más cerquita. Que yo recuerde. Vale. Es que claro. Debería haber dejado ahí. Ay. Que fallito. Viste. Que fallito. Debería haber dejado. Eso es que me da para diario del cazador, gente. Ese también. Venga. Esto que tenemos por aquí. Vale. Tenemos que ir por donde Cornife. Y Cornife ¿dónde estaba? Ese es el shit. Yo creo que estaba un poquito abajo. Vale. Ya sé dónde puedo estar. Ya sé dónde puedo estar. Este se va a picar el portaaviones. Vale. Vale. Vamos. Venga. Estupendo. Seguimos. Madre mía. Qué placer disparar eso. Madre mía. Qué placer. Chicos y chicas. Es estupendo. Vale. Y avanzamos. Creo que estaba tirándonos por aquí abajo a la derecha. ¿Vale? No. Pero por aquí no. Ojo está Pablo Roti. Tiene que ser por aquí. Y bueno. Ya vamos desbloqueando cositas para el diario del cazador. Ué. Quieto. Que voy muy rápido yo. Eh. Creo que era por aquí. Que no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien. Creo que sí. Dime que sí, gente. Aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos. Poquito a poco. Cómo se nota el retroceso, gente. Cómo se nota el retroceso. Aquí es que yo recuerdo había otra. Efectivamente. Mira. Vale. Esta ya la tenemos cogida. Ahora vamos. Esto. Atajito ahí. Guapo. Vale. Tenemos que ir por ahora por arriba. Por la parte de arriba. Vale. Aquí ya no me daba más nada. Vale. Estupendo. Vale. Tenemos que retroceder por nuestro paso un poquito. ¿Vale? Ya sabéis que yo aquí apenas voy a editar, gente. Porque es que es una pena. A ver si me atasco, ¿no? No me acuerdo de una cosa. Digo, mira, para que no se haga el vídeo muy pesadete. Pues lo edito. Hago un corte ahí. Pero no. Mientras que lo pueda evitar. ¿Vale? Porque quiero mostrar todo el gameplay de este maravilloso juego. ¿Vale? Vale. 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 A mí me pasa un poquito este juego como el juego de mi serie principal aquí en mi canal. Que es de Londa. Me pasa un poquito lo mismo. Que apenas edito porque es que merece la pena mostrar todo el gameplay. Vale. Voy bien por aquí. ¿Hago ajín? Estupendo. Ya lo tengo ese. Tengo que mirar el mapa cada dos por tres. Porque yo soy así. En los metros Iván ya tengo que mirar el mapa yo cada dos por tres. ¿Vale? Venga. Seguimos para bingo. Hola, amigos. ¿Qué tal? Nos abastecemos de geo. Por aquí cabía. Vale. Ahora sí que es por aquí. Ahora tenemos que ir... Un momento. Vale. Este era fácil de esquivar si prevés sus movimientos. Vale. ¿Era por aquí? Estupendo. Lo malo... Sí. Es verdad que se puede, ¿no? Se puede, en verdad. Sí, había otra cosa para teletransportarte y que no tenga que... O sea, había más cositas, ¿no? Que te daban facilidades. Pero es verdad que había una habilidad, cierta habilidad, que esa ya la veréis. Había cierta habilidad que era... Que tenías que poner un punto y te... O sea, que... A ver si me explico, picha, que me estoy trabando. Te ponías un punto cualquiera. Por ejemplo, aquí. Y... Te podías ir a por Petenera. Te podías ir por Petenera. Por ejemplo, te iba a otro sitio. Y en ese punto que habías puesto, te podía teletransportar. O sea, si he puesto un punto aquí, me puedo teletransportar aquí. Aunque esté en la otra punta. Solo se podía una vez. Que yo recuerde. Pero bueno, ya veremos. Ya veréis la habilidad esa. Lo mismo no me he explicado muy bien. Que yo explicándome... Soy un libro abierto, picha. Vale, por aquí, que yo recuerde, había otra larvita. Es que me da un montón de tos dejarme cosas atrás. Y pudiendo ya ir, la verdad... Vale, por aquí había otra cosita. Espero llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, maravilloso. Un momento. No vaya a haber muritos invisibles. Vale. Vale. Aquí no hay nada. Vale, ya lo estoy cruzando, ¿eh? Ya estoy cruzando al pequeño poche. ¿Dónde estás, tío? Hola. ¡Míralo! Ahí abajo, vale. Ahí. ¿Qué me ha dado? No lo he visto, ¿eh? Hola, amigo. Vale, ya llegamos. Venga, vamos a llenar noticias que estoy manqueando ahora mismo. Ay, es verdad, tío. No tenía más para aquí. Me castigero las conchitas de la marsalada. Bueno, hemos abierto la tau. Ya hemos cogido por donde teníamos que coger. Ahora vamos a seguir avanzando en la historia, ¿vale? Vamos a seguir avanzando un poquito. Vale. Vamos a ir por el ciervo camino. Que está justo aquí. Que está aquí mismo. Let's go. Vale, venga. Pequeño caballero. Let's go. Venga. Seguimos avanzando para bingo. ¿Eh? Mira que él lo había visto más. Dios. Un momento. ¿Me lo marco? Toma, chiquillo. Dos paros, un tiro. Vale. Venga, para si el boca menos. Estamos aquí ya. Estaba a gusto. ¿Aquí? No, este era... Ay, aquí es donde nos enfrentamos a Hornet. Ese maravilloso combate. Está aquí. La misma señalización lo dice. La misma señalización te lo está indicando. Ahora sí. Vamos ahí donde tenemos que avanzar, ¿vale? Ya sabéis que nos desviamos en Estación de la Reina. Tenemos que venirnos aquí. Nos desviamos por ese maravilloso camino que era la de las Mantis. Que hicimos espectacular combate. Los señores de las Mantis. Que es una barbaridad de combate, vicha. Es una barbaridad. Vale, vale. Tenemos que ir... Tenemos que ir donde fue Hornet. Y ese camino no está tan lejos. Ahí hay un banco y me está intrigando horrores. Gente, no lo puedo evitar. Yo diría que íbamos a avanzar la historia. Pero me da a mí que me estoy saltando algo. Y no sé qué es lo que es. Así que primero vamos a bajar. Vale, porque si os fijáis en la esquinita en la derecha. Hay un banco y hay un camino ahí. Que no sé muy bien qué es lo que hace. Ni dónde lleva. Así que vamos a ir para allá. No está prisa. No hay ninguna. Así que es lo que hay, gente. Venga, vámonos. Hola. Vale. Venga, seguimos. Tenemos que bajar. Por aquí. Venga, avanzamos. Es por aquí. Madre mía. Menos mal que está el mapa ese. Y además, para que veáis que es súper accesible. Miramos el minimapa. Pum. A un botón. Y lo miramos del tirón. No tienes que pausar el juego para mirarlo. Es muy dinámico, tío. En ese aspecto, a mí me encanta, tío. Los juegos así, dinámicos. Que no te tengas que parar mucho. Que no sé qué. Que fluya. Que fluya la jugabilidad. A ver, que también están guapos los otros juegos. Pero es que este me flipa, tío. Yo soy muy fanboy de este juego, gente. Si estoy matando a todo bicho que se mueve, ya sabéis por qué. Venga, vamos a avanzar por aquí. No sé, a lo mejor otra vez me voy a dar contra un sitio que no puedo ir. Pero por lo menos es algo que nos quitamos ya de ahí. Hola. Ahí. Ahí. Bueno, como me compensa mataros, os voy a matar. Venga, avanzamos por aquí. Este ya no me interesa porque ya lo desbloqueamos. Hola. Ahí. Es que me quiero subir. Ay, que me da desde arriba, es verdad. Don't worry be happy, my friends. Hola. Ja, ja. Eh, vale. Me estoy flipando un poquito, eh. Me estoy flipando un poquito. Vale, por aquí ya lo leímos. Venga. Seguimos para bingo. Venga, seguimos avanzando por aquí. Hola, hola. Hola, hola. Uy, no lo desbloqueo. Es duro, eh. Es duro de desbloquear ese bicho. Es duro de desbloquear ese bicho. A ver. Bueno, no hay... Mal que por bien no venga. Por el geo también que nos viene de lujo. Ay, gente, que despi... Ah, no, el nido profundo está ahí, vale. Digo, aunque está por ahí el nido profundo. Y digo yo, con lo despistado que soy yo, ahora tengo que volver... Hubiera editado. Lo ves, para esas cositas sí que tengo que editar. O sea, si no es que se hace un poquito... Intento que mis vídeos sean dinámicos dentro de lo que cabe. Venga, esto por aquí. Avanzamos. Vale, aquí estaba el banco. Venga, avanzamos por aquí. Por aquí no había cogido, eh. Vale, vale. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Un ser bastante gracioso. Vale, vale. ¿Cómo llegaba yo hasta ti? Pregunto. ¿Cómo llegaba yo hasta ti? Era desde otro lado. Vale. ¿Cogemos esto? ¿Esto qué era, tío? Maestro de las embestidas. Este amuleto es muy bueno. Eh. Vale, vale. Este amuleto también era muy bueno. Vale. No, tengo ganas de comerme el tarro contigo, amigo. Venga, cogemos. Ay. Vale, vale. ¿Llegaré desde ahí? Yo creo que sí. Me haría falta... Mmm... No. Vale, vale, vale. Creo que ahí me hace falta un doble saltito. Creo que por aquí puedo llegar. Es estupendo. Ah, no, vale. Estaba desde ahí mismo. Este no creo que me dé. Vale. No. No hay muro. Es estupendo. Por aquí no habrá... No habrá un secretito para mí. No. Vale. Maravilloso. ¡Pum! Y ¡pum! Por último. Tengo que calcular. Hola, amiga. Oh, por favor. No me dejes atrás. ¿Te olvidaste de mí? ¿Sabías que lo haría? Todo el mundo se olvida de mí, la pobre. Oh, ¿quién eres? Tu cara es tan... Tan... Lo siento, me perdí. No sé cómo llegué hasta aquí. Breta. Yo... ¿Has venido a rescatarme a mí, Breta? La chica a la que todos ignoran. Lo siento. Cuando te miro la cara apenas puedo... No puedo creer que bajara hasta aquí para rescatarme. No pensé que nadie... Lo siento. Quiero decir muchas gracias. Quiero decir mejor me voy. De vuelta a la ciudad. Quiero decir mejor me voy a casa. Gracias. Vale, ya no me dice más nada. Esta la vemos en... En la ciudad, ¿vale? En Boca Sucia. Bueno, ahora sí. Ahora sí, gente. Vamos a avanzar la historia. Ahora sí que sí. Me he quitado ya... Mira, pues menos mal que me investiga un poquito más. Una puerta que no me acuerdo cómo se abría. Menos mal que me he investigado una amiguita más. Ya que estamos. Lo siento, amigo. Vale, y... Vamos a ir por donde fue Hornet. Ah. Vamos a ir por donde fue nuestra amiga Hornet. Ya lo tenemos. Ya este bicho no nos interesa más. Matarlo. Vale, por aquí. Vamos. Seguimos. Para bingo. Let's hop. Hop. Eh... Vale. Vamos. Ya tendría para comprar la lamparita. La linterna esa que nos alumbra las zonas oscuras. Vale. Digo, ¿a qué me he perdido? Uy. Uy, qué mala suerte he tenido, eh. He tenido mala suerte. He estado ahí la cosa en plan... Ni por el borde me he salvado más. Vale. Vale. Esto os he dicho lo desbloqueé. Ya es que ni me acuerdo. No me acuerdo, en verdad. Si lo desbloqueé o no. Venga, vamos a avanzar. Vamos a seguir en la historia principal del juego. Que es por aquí. Siguiente sonita, gente. Aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Hallownest se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria. Estupendo. Continúo para ser testigo de su gloria. Vale. Aquí me caigo. En verdad... No, a ver. Corrijo. La zona de las mantis creo que no es opcional. O sí. Es que en verdad no. Porque te da el poder este que es escalar. Yo creo que todo el mundo en verdad lo coge. En verdad. Es que... El combate de diseño de las mantis sí que es opcional. Creo. Pero el camino de las mantis... Bueno, es que obligatorio tampoco diría. Obligatorio tampoco diría. Aquí ya abrimos el camino. Vale. Aquí abrimos el atajo. Y nos faltaría coger por aquí. Uy. Vale. Ahí ha sido un pequeño toque bastante tonto. Venga. Aquí cabía. Que hay caminito por aquí. Caminito de Belén. No. Vale. Vale. Y ahora sí. Una gran estatua de un caballero. Tiene una cuenca en el pecho. ¿Insertar el emblema de la ciudad? Por supuesto. ¿Os acordáis del emblema de la ciudad? ¿No? Que lo cogemos en un vídeo anterior. O para esto servir. Venga. Esta zona es una pasada. Hablo desde mis gustos personales. Es una de las mejores zonas que hay en el juego. Una de las mejores zonas. Aquí había para un poder que me hace falta. Aquí sí que tengo que pausar el juego. Porque voy a poner aquí un marcador. ¿Vale? Voy a poner aquí. No sé. Esto mismo. Vale. Ya sabemos que aquí hay un secretito. Es que si no. Es que si no. Se me había olvidado de esos bichos. Los bichos esos que son kamikazes. Literalmente kamikazes. Fiche. Ah. Vale. Aquí cabía gente. Tenemos un camino arriba y otro. Vale. Aquí no podíamos cruzar. Vale. Aquí no podíamos. De ninguna manerita. Uy, uy, uy. Tú como eras. Vale, vale. Este es muy parecido al que tiene un escudo. Este es muy parecido al que tiene un escudo. Vamos a grabarnos. Vale. Otro kamikaze. Cuidado. ¡Hop! Eran fáciles de esquivar. Eran muy fáciles de esquivar. Pero te cogía traición. Y te quitas dos puntos de vida. Y se queda tan pancho, ¿eh? Perco Eger. Venga. Acabemos por aquí. Avanzamos. Uf. Qué malo, tío. Escuchad la musiquita que tiene esta zona, ¿eh? Escuchad la musiquita que tiene. Mirad esto, gente. El arte de esta zona es... Esto está... Es que este juego es otro nivel. Este juego es otro nivel. Yo no quiero... Yo no quiero ni entender. O sea, no quiero ni entender, digo. No quiero ni saber lo que se están currando las secuelas. Bueno, no es una secuela. En verdad es como un juego independiente. No sé si tendrán guiño o referencias a este juego. Que lo he dicho ya en vídeos anteriores. Que es Hollow Knight Sillson. Que lo estoy esperando. Una barbaridad de tiempo. Un poquito de lore. Las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará. Nadie saldrá. Y es verdad. Acordarse que se nos ha cerrado las puertas en nuestras narices. Cuando hemos puesto la llave. Hombre, mira quién es. La capital nos aguarda ahí delante, amigo. Parece un lugar muy sombrío. Pero uno que contiene la respuesta a muchos misterios. Yo también he sentido la atracción de este lugar. Aunque ahora que me encuentro ante él, me siento reacio a bajar. Me pregunto si es el miedo lo que me frena o algo distinto. Parece que la ciudad se construyó en una enorme caverna. Y que la lluvia cae por las grietas de las rocas de arriba. Debe haber mucha agua en algún lugar ahí arriba. Supongo que si el techo de la cueva ha durado tanto. Debería aguantar para nosotros. Aunque parece que la lluvia nunca da un respiro. Me gustaría ver de dónde viene antes de llegar a este reino. Menudo espectáculo debe de ser. Si miras abajo desde aquí, a través de la lluvia. Puedes distinguir esos retorcidos sentinelas. Cuyas cáscaras están atrapadas en una patrulla sin fin. Yo de ti tendría cuidado con ello, mi pequeño amigo. No habrán olvidado su entrenamiento. En esta ciudad se ocultan enemigos formidables. ¿No te parece un estupendo sitio para descansar? Me encanta el sonido de la lluvia cayendo sobre el cristal. A mí me encanta la lluvia en general. Amigo Quirrell. ¿No te parece un estupendo sitio? Vale, esto ya me dice lo mismo. Así que actualizamos mapita. Y vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Es verdad, tío. No tengo mapa de esta zona. Es que sin mapa me siento desnudo, gente. Me siento muy desnudo, bicho. Porque es que la verdad... No sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, bicho. Vale. Vale, aquí había... Aquí había minisecretitos curiosos. Vale. Estupendo. Ciudad de las lágrimas ponía, ¿vale? Es que me he metido aquí muy rápido. Que aquí es donde verdaderamente empieza la zona. Estupendo. ¿Aquí qué hay? Vale, ese agüita nos mataba. Ese bicho ya lo tenemos. Solo lo mataremos si no incordia mucho. Como ahora, por ejemplo. Que no nos persiga hasta el fin del mundo. Este NPC es muy importante en este juego, ¿vale? Me has traído otro aguijón para afilar. Déjalo en el suelo y vuelve más tarde si todavía respiras. Oh, pensé que eras otro. ¿Buscas un forja aguijones? Pues lo has encontrado. No me gusta mucho estar de Shoshara. Pero si necesitas reparar un aguijón, has acudido al insecto correcto. El forja aguijones es el que nos va a mejorar el arma. Tu propio aguijón está en un estado deplorable. Salta a la vista, que no es de los míos. Aún así, se puede mejorar con el esfuerzo y la habilidad necesaria. Incluso esa hoja rota. Si así lo prefieres, puedo forjar de nuevo tu aguijón. Haré que la hoja sea más mortal. Sí, por Dios. Pagar, sí, 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 sí. Por Dios. Te pago lo que tú quieras, bicho. Como desees, volveré al trabajo entonces. Y ahora vamos a quitar un poquito más los vídeos. Mirá, mirá esta mini cinemática. Está guapísimo. Guapísimo. Aquí tiene, la forja está completa. He afilado la hoja de tu aguijón. Verás que es mucho más fuerte que antes. Sal y prueba su fuerza con tus enemigos. Aún estás aquí, quieres algo más. Si me trae un trozo de mineral pálido, lo puedo forjar en tu aguijón. Y este será más fuerte aún. Vale, es verdad. Me hacían falta cositas. Este NPC tenía su olor, ¿eh? Ojito, cuidado. Ya lo iremos viendo poquito a poco. ¿Dónde caigo? No lo veo. Y ahora ya quitamos. ¿Habéis visto el bicho ese? Este que era con tres toques, ahora lo matamos con dos. Y al mosquito lo matamos con uno. Y antes era con dos. Y así va la cosa con este juego, ¿vale? Poquito a poco vamos mejorando nuestras armas. Y mira, os voy a enseñar una cosa. ¿Dónde era? ¿Dónde se veía el aguijón? Que parezco nuevo. Y habéis visto el aguijón que ya está liso. Porque antes el aguijón se apreciaba como grieta. Que estaba como deteriorado, ¿no? Y ahora está como liso, así como pulido. Y a poquito a poco ya os enseñaré, os iré enseñando cómo se va poniendo el dibujo y tal, ¿vale? Venga, vamos a seguir por aquí. Ah, tú ni te cojas, ¿eh? No te viene tantas hostias más. A ver. Tengo bastante geo, ¿eh? Tengo bastante geo. Toto, toto. Vale, no sé ni por dónde coger, ¿eh? Un momento. Ah, no, que esto no me mata. Vale, vale, es verdad, es verdad. Que eso no me mataba, gente. Un segundo, ¿eh? Vamos a bajar el ascensor. Vale. Y ahora vamos a subir rápidamente. Ah, aquí. Vemos la plataforma esta, nos subimos. Y hay secretitos. ¡Ole! Descubrimos otro bicho. Es que te prefiero matar así, porque me sale más a renta, más. Vale. Aquí que había... No, aquí ya no había nada. Aquí que había... Vale. Estos bichos daban de un porculini, gente, que no lo podéis ni imaginar. O lo podéis imaginar, porque en todos los juegos no fallan. En todos los juegos los voladores son un coñazo. Ya sean murciélagos o bichos como estos que vuelan, ¿no? Es... Lo que no hay. Lo que no hay. Dan una calor. Sello de Jalunet. Vale. ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, baja, tonto! Uf, me la está dando, ¿eh? ¡Ay, ay, que me da! ¡Ay, me he frenado! Otra vez. Lo que hago así es margastar. Otra vez, mirando el mapa. De verdad, tío, que estoy tan acostumbrado a mirar mapas. Vale. ¿Por aquí qué camino conduce? No me acuerdo. Creo que el verdadero... O sea, que el camino principal estaba... Por aquí todavía no. Puedo matar bichos ese, pero todavía no por aquí. ¿Vale? Tampoco me las quiero dar de pro player. Vale. Aquí había una cosita. ¿Esto qué era, gente? Un mecanismo con una cerradura simple. Vale. Aquí hacía falta una llave. Esto por aquí, esto por aquí, va. Aquí había un... Un nido de hell. Estupendo. ¿Por aquí podíamos seguir subiendo? No, 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 no. Lo que yo quiero subir no va a... No. Vale, vale. Ya no podemos más. Entonces teníamos que seguir por aquí. Creo. No me acuerdo mucho, gente. Nos volvemos a encontrar al pequeño fantasma. Normalmente presto mucha atención. Te he subestimado, pero ya he descubierto la verdad. He visto más allá de los límites de este reino. Tuya es una resistencia nacida de dos vacíos. No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo. Al hacerlo, conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie. Sí, sabiendo eso, todavía quieres formar parte de la perpetuación de Holowness. Busca la tumba de ceniza y la marca le dará a alguien como tú. Curioso. Monumento al Hollow Knight. En la cámara negra, muy por encima de aquí. Gracias a su sacrificio, Holowness se mantiene eterno. Oh yeah, Hollow Knight. Templo del huevo negro añadido en el mapa. El templo del huevo negro es el... Eso lo vimos en vídeos anteriores, donde nos encontramos por primera vez a Quirrell. ¿Vale? Está en la primera zona. Creo que era por aquí, ¿no? No recuerdo dónde avanzar, gente. A ver si era por esta parte, que yo dije que no. Bueno, vamos a coger por aquí. Es que otro sitio no hay. Otro camino nos lleva. Así que vamos a coger por aquí. Quería que estos vichos eran más para adelante. ¡Vale! Estos vichos te dan... Te dan... Creo que te hacían daño por dos. Mira, mira. Vale, vale. Este era el atajo que vimos antes, que no podíamos acceder. Ahí está. Abrimos la puerta por aquí. Vale, ya podemos bajar. Y atención, ¿vale? Este es el que nos compra las cositas hasta que hemos cogido. Diario del errante y eso. Buscador de reliquias, Lem. Ey, ey. La búsqueda de objetos extraños te ha traído hasta aquí. Las manos quietas. Esta colección es mía y no se la venderé a ninguna larva errante. Además, imagino que en tu viaje encontrará muchos objetos interesantes. Que podía deshacerte de alguno. Te ofreceré un precio justo para cada uno. Ahí está. Diario del errante. Y esto que te da un poquito de lore, que tampoco es una cosa, pero... Está muy guapo, está muy guapo. Y al vendérselo, me cuenta la historia de este diario errante. Ahora lo vamos a ver. Un diario del errante. Aunque son hallazgos comunes. Reimo disfruto mucho descifrando sus textos. En su conjunto cuenta una macabra historia. Parece que aquellos que viajaron a la ruina de Allnest, compartieron el mismo asiago de estilo. Velmi Arquid. Ya los demás diarios nos va diciendo un poquito de lore. ¿Sabes algo de los cinco grandes caballeros del reino? Son personalidades veneradas en Allnest, a menudo mencionadas en los anales del reino, aunque solo como grupos. Toda referencia a su aspecto y nombre ha sido silenciada a lo largo de la historia. Mucho ha llovido desde su tiempo. Sería un gran hallazgo descubrir sus identidades. Vamos a seguir vendiendo. Nos vamos a ser de oro. Con este nos hacemos nosotros de oro. ¿Otro sello de Hallownest? Pásamelo. Ah, me encanta acumularlo. Aunque tiene muy poca información. Eso sí, mantiene un agradable brillo y no hay nada malo en apreciar algo solo por sus méritos estéticos. Seguimos, seguimos. Con este nos hacemos de oro. Un sello de Hallownest? ¡Dámelo! Tiene algo para mí. Si no es así, fuera de mi casa. Pequeño ser repugnante. ¡Oh! Nos relajamos, ¿eh? Otro, otro. Otro sello de Hallownest ha llegado a mis oídos. La historia de una estatua de un excelso caballero a la entrada de la ciudad. Podría ser uno de los cinco grandes del reino. Quisiera verlo con mis propios ojos. Pero la puerta está cerrada. Cal y canto desde hace mucho. Y dar todo un rodeo con todas esas cáscaras deambulando es una tarea harto laboriosa. Venga, seguimos vendiendo. La tienda estará hasta arriba en poco tiempo. No me imaginaba que hubiera tantos por ahí. Si son tan comunes como parece ser, quizás lo estoy ofreciendo demasiado. No, no, tú no estás ofreciendo demasiado. Tú sigues... Tú sigues vendiendo ese dinero. Mira lo que tengo ya, ¿eh? Una burra, bish. Vale, hemos abierto tajitos. Nos hace falta nuestro amigo Cornifer, bish. Nos hace falta nuestro amigo Cornifer. ¿Qué es que había? Uy, qué despiste. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Madre mía, gente. Disculparme por eso, de verdad. Pero muchas veces... Me hago un lío yo solo. ¿Vamos? ¿No ha venido o qué? Estupendo. Hacemos un plan guarrete, ¿eh? Lo hemos hecho un plan muy guarrete, pero bueno. ¡Venga, vamos! Maravilloso. Es que ese tenía una lanza y no una espada, por eso... Dios, el mapa, ¿eh? El mapa, de verdad, ¿eh? ¡Me estoy desesperando sin el mapa! ¡Un aplauso! Hola. Maravilloso. Ahí, ahí... Una palanca. Vale. Estupendo, mira, pues tenía que coger por aquí De estas maneras Bueno, podía coger por aquí Aquí hay algo De verdad que en este juego no te esperan Los caminitos ocultos No te los esperan Vale, seguimos por aquí Hay el mapita De verdad, necesito un mapita Lo investigamos absolutamente todo Vale, aquí abrimos ya la puertecita Que nos quedaba Bueno, pues estupendo, ya tenemos todas las puertas abiertas Vale No nos debería de quedar mucho Para llegar a Cornifer Vale, por aquí no podíamos Mira, mira la musiquita de esta parte Que locura, tío Estoy escuchando una larvita Estoy escuchando una larvita Por aquí Míralo Mírala Te coge, amiga Que graciosas son, pichas Me da unos nervios Eh, no, no, no Ah, ahí está Cornifer ya, vale Uh, que alegría me ha dado verlo más Ah, pues no puedo por aquí No puedo por aquí Uh Uh, he hecho una trampa mortal Dios Voy muy a lo loco Venga más Eh, vamos primero a investigar esa parte, gente Que de verdad que me da un montón de todo Dejarme cosas ¿Esto qué era, tío? Creo que esto era para avanzar De momento no Aquí de momento no, ¿vale? Que me da un montón de todo, de verdad Pichas Espérate, por aquí es por donde No, por aquí es por donde ya fuimos Pichas Por aquí es por donde ya fuimos, gente Ah Me da uno Con ciertos ataques me daban dos, entonces Vale, vamos a ir para el Cornifer De la Bahía de Cade Por supuesto que te vamos a pagar un peaje Para un banco Cala, ahí el tío Banquito al canto Compramos mapa Menudo cambio con esas cavernas retorcidas La lluvia hace que el lugar parezca triste Pero la arquitectura simplemente espléndida Ni que lo diga, bichas Cartografiar un espacio tan diferente es un gran reto Pero uno que he emprendido con entusiasmo Igual te interesaría comprar una copia De lo que tengo hasta ahora Vale, esto como siempre Venga, estupendo Mapa actualizado Ambos hemos cambiado mucho para llegar a este gran lugar Mientras estoy aquí Debo acordarme de conseguir Uno o dos baratillas para Iselva No me dicen nada más nada Bueno, gente Nos grabamos aquí Y aquí vamos dejando el capitulito de hoy Vale Bienvenido a una de las mejores zonas que hay en el juego Por no decir, creo que Me atrevo a decir que es la mejor zona que hay en el juego Por su banda sonora Estamos hablando de gustos personales La ciudad de las lágrimas Es una ciudad preciosa Y gente, y feliz de traer este juego Que es uno de mis favoritos Que está en mi top 10 de juegos favoritos Me despido de vosotras y vosotros Con un fuertísimo abrazo Que os llegue donde quiera que estéis Un besazo enorme Que también os llegue donde quiera que estéis Y hasta otra gente Y hasta otra gente